De la ciudad de Manchester que nos lleva a este maravilloso encuentro. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del patador Kenface, continúa la fase de lujo de la Champions con toda su opción. Tenemos que estar atentos al espectáculo que se vecina. Yo te digo que detrás del partido de los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de lujo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá, y no me voy a perder. Vamos a conocer a este equipo hoy. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo. Si no te permitan llegar al habitable campo, no deberán subir un par de líneas. Es topenda la acción para quedar segura de madonna. Brave Dianz. Este es un muy paso. Interceptado fácil, ese balón se lo recalaron. Es en Moodridge. Sí, Olverde. Que no lo deje pasar, que no lo deje pasar. Se fue con todo a cortarlo. Qué buena recuperación. Si lo clama, lo gana. Salve Zapedo hasta el próximo peligro. ¡Col! ¡Col! Tronc final. La pelota le cayó el balón a ir en un error justo. Contaron con suerte. ¡Qué bien que tuvo el fortaleo en eso! Fue la verdad, Fernando viendo la repetición de la jugada. El alquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre feria en el pegote. Nada más colzó. Y le convirtió. ¡Col! Hace circular la pelota no se está desesperando para nada. Quiero una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. ¡Col! ¡Qué dirección! ¡Col! ¡Ayúdame! 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 ¡Marabella! Lo pobre dice el río. ¡Tú cuándo de la pelota! ¡Tú cuándo! ¡Tú cuándo! ¡Tú cuándo! donde se empieza a poner a jugar habilidad atlética pura puesta en función del fútbol en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente, gran zancada espectacular fue toda la jugada tremendo pelotazo que ha metido me toca ahí está gol y ahí está fire este muchacho este gol es una maravilla después de haber dejado al defensor patas para arriba como se dice es un monstruo vale gol este es un festival de gol hoy los merengues dominan nos continúa el partido y habrá más goles seguro manda el centro gol y su cabezazo lo mandó a guardar hasta el fondo ah si ustedes lo quieren ver yo también vamos a ver la repetición de este centro perfecto bueno y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada cabezazo impresionante sin dificultades le regalaron el balón filtraron el balón enorme pelota se va directo al arco gol tremendo golazo que han clavado ahora está en cada uno solo uno del empate y volvemos a repetir señores un milagro podría dar vuelta este marcador ha llegado el gol de la esperanza pero queda poco tiempo se va directo al arco suba bajarón el balón que pese se va directo al arco con el caliente cabezazo ha llegado la no voy a dar vuelta Gracias.